El cumplir entregando la premiación aquí a los deportistas intercolegiales. Sí, realmente este es un derecho que tienen los estudiantes. Primero el derecho a la participación. Estos juegos que durante mucho tiempo han sido olvidados. En este año iniciamos nuevamente el camino para poder iniciar con estos juegos y esperamos que esta sea la consolidación de estos juegos para muchos años más. Hoy entregándole ese reconocimiento a los deportistas destacados. Gracias, licenciado. Se prevé que el próximo año sin duda se va a tener más respaldo para el deporte en distintas disciplinas a nivel de los colegios. Sí, es indudable y una fortaleza que tiene Puerto López, sin lugar a dudas, es la buena relación que existe con el GAC municipal. Eso es importante para conllevar todo este tipo de actividades debido a la falta de la infraestructura física en las instituciones. Sin embargo, aspiramos de que esto se siga consolidando, que los profesores de educación física, rectores, distritos de educación, deportistas, apoyen esta noble causa para que sea realmente un verdadero éxito. ¿Un mensaje a las autoridades, a toda la comunidad deportiva, de los colegios, profesores, padres, familias, estudiantes? Bueno, como Federación Deportiva Estudiantil, complacido con lo que se ha hecho en este año, pero sí pedirle a las autoridades en todo ámbito, en lo que refiere a educación, que se apoyen mucho más que los permisos. Es un derecho ineludible de los estudiantes de poder practicar la actividad deportiva. Desde hoy inicia ya la programación del año 2018 para los próximos Juegos Estudiantiles. Compañeros, desde acá, el Coliseo Abierto de Puerto López, Galo Ceballos Menoscal, informo para ustedes, Tony Quijije, con imágenes de Víctor Lino. ¡Adelante, estudios!